Buenos días a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a IG, soy Diego Morín, analista de mercados y como cada día hoy vamos a establecer dos posibles escenarios, en este caso en el IBEX 35. La verdad que la situación del índice español se encuentra un poquito encajonado entre los 8.300, 8.200, soporte intradiario 8.200 y resistencia intradiario 8.300 y bueno se ha encontrado, se ha topado ahí con un nivel que le cuesta bastante romper en este caso al índice español y bueno vamos a establecer dos posibles escenarios. Antes pues bueno con vistas sobre todo ante esta situación hoy con la supuesta pues prácticamente nuevo impacto de estímulos por parte del Banco Central Europeo, veremos esa rueda de prensa a las 2 y media de Christine Lagarde y la decisión de tipo 45 minutos antes, aunque la verdad no se esperan cambios. Por la parte del lado corto, ¿de acuerdo? Aquí pues podríamos prácticamente barajar una ruptura por debajo de los 8.200 puntos, recuerden que prácticamente a mí me gusta darle un poquito de sentido al IBEX en este caso pues de concretar prácticamente unos puntos por debajo, así que establecemos un primer knockout, ¿de acuerdo? Aquí es la máxima pérdida en este caso que vamos a establecer, un tamaño de contrato de 1 euro por punto que son 100 turbos y prácticamente siempre utilizamos la calculadora. En este caso vamos a establecer un posible escenario por debajo de 8.200 puntos, vamos a establecer 1.195, ¿de acuerdo? Y bueno, copiamos la orden como siempre, el precio estimado del turbo en este aspecto de aquí viene a ser en torno a ese 2.29 euros por turbo y la máxima pérdida aproximadamente a 229 euros. Previsualizamos orden y establecemos, pues, emplazamos, ¿no? En este caso la posible parte de venta. Otro posible escenario, ¿vale? Va a ser el lado largo, ¿no? Es decir, el euro, fíjense todos los patrones en este caso que está topándose ahí bastante con esa zona de los 8.295 puntos y podríamos establecer un knockout en este tramo de aquí apalancándonos 60 veces y lo mismo, hay que utilizar una orden límite porque hay que darle un poquito de espacio, ¿vale? Es decir, aquí vemos cómo se ha frenado en los 8.292 puntos y en este caso vamos a utilizar la calculadora para redondear a 8.300, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí hacemos lo siguiente, también utilizamos un euro por punto y la máxima pérdida, es decir, si en este caso el IBEX rompe, pues, esta directriz bajista de estos máximos decrecientes que ha ido realizando desde el pasado, es decir, desde esta semana, consigue superar este tramo y nos rompe 8.300, pues, la máxima pérdida en este knockout aquí, pues, estaría en torno a esos 184 euros. Así que, nada, vamos a ver cómo se desarrolla en el día de hoy la situación de Cristín Lagarde, de este, pues, nuevo jueves, jueves bastante interesante, si hay estímulos y sobre todo prestarle bastante atención al sector bancario. Un saludo a todos y nos vemos mañana con más estrategia.